Este accidente dejó dos heridos de la tercera edad, daños materiales en las casas aledañas, como es el Hospital Universitario Católico, que por la fuerza de la explosión se rompieron vidrios y ventanas. En esta vivienda vivían varias familias y había un negocio de cabinas. Dos personas de la tercera edad, la cual se desconoce el estado de salud de las personas, está por confirmarse esa situación. ¿A dónde les llevaron a los heridos? Hasta el hospital regional están las dos personas heridas. ¿Ocurrió en el restaurante? ¿Tienen alguna versión ya ustedes? Está por confirmarse la situación. Que vivían dos chicas en una habitación, se dice, aprendieron el foco y ahí explotó. La cual desconozco yo. Esa situación los bomberos lo darán. Yo voy a ser respectivo parte policial de acuerdo a las novedades citadas en dicha casa. ¿La casa ha quedado destruida? Totalmente destruida la vivienda. ¿Cómo está por dentro? ¿Ustedes han podido ingresar? Están las cuatro paredes descompuestas, por eso se ha desalojado a toda la gente, para evitar cualquier desgracia en lo posterior. ¿Hay varias familias que viven en esta...? Sí, es casa de arriendo, en la cual se produce la detonación es en la tienda. Evaluando cuál mismo es el número de afectados, heridos. Heridos dos, dos. ¿Y las paredes internas están desgastadas? ¿Quién siente que podría caer? Sí, por eso es la situación que se les ha alejado a todas las personas. A buen recaudo. ¿Se ha evacuado a todos? Sí, totalmente. Y quedará con custodia policial a casa. Hasta mañana tomar contacto con las autoridades. Para Telediario, Pablo Marín.